Equipo, nuevo vídeo de youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo de la RBCS Como veis en el título, yo y mi equipo Guild Esports nos hemos clasificado de RBCS Y en una de las rondas que jugamos es contra el equipo de VK, Ogiri ¿Por qué subo esto? Pues yo no tenía pensado subirlo porque no tengo las comps No tengo el gameplay como tal en directo, simplemente tengo la repetición de lo que fue el gameplay Entonces yo pregunté en directo, por si me queréis seguir, twitch.tv barrastaque, ahí lo tenéis Si queríais que subiese eso, ya que esa ronda como tal no se streameó desde nuestra cámara Lo streameó pues VK, pues yo no voy a sacar cosas de VK Es un contenido suyo, entonces lo que pregunté es si queríais que subiera el gameplay con música de fondo Grave las repeticiones y pondré música de fondo y este es el vídeo Todos me dijisteis que sí, así que aquí lo tenéis Las tres partidas, ganamos 3 a 0 el equipo de VK Ha pues tenido las tres partidas desde mi cámara y con musiquita de fondo Este es el vídeo, así que bueno Este viernes vamos a jugar el main event Y intentaré subir alguna cosilla en YouTube Y si no me vais a tener en Twitch A disfrutar del vídeo un poquito más Y perdón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!